Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu. Es palabra del Señor. Queridos hermanos, la Iglesia, luego de haber caminado la octava de la Pascua, que es, como ya lo decíamos estos días, como la prolongación de un solo día, del día de la Resurrección, nos presenta en esta semana y en la semana que viene, esto es llamativo, pero es el primer mensaje, nos presenta primero del capítulo 3 de San Juan y luego del capítulo 6 de San Juan el tema del bautismo y el tema de la Eucaristía. El capítulo 6, que veremos a partir del viernes, es el milagro de la multiplicación de los panes. El evidente mensaje es que esta resurrección que nosotros buscamos que se vaya instalando en nuestra vida, el hacer nuestra vida semejante a la de Cristo, no queda abandonada a nuestro propio esfuerzo, sino que es el mismo Señor el que nos da los medios, el camino. Por eso hoy planteaba el tema del bautismo. este hombre Nicodemo, capítulo 3, repito, de San Juan, este hombre Nicodemo va de noche porque no quiere que los demás lo vean, va de noche a verlo y le dice ¿qué hay que hacer? y Jesús le dice y hay que renacer, hay que volver a nacer. Lo mismo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros, es necesario renacer en una vida nueva. Claro, el hombre lo interpreta en el orden natural y entonces le responde ¿pero cómo puedo nacer yo si ya soy grande, si ya soy viejo? y Jesús le dice no, estás entendiendo en el orden de la carne lo que yo te hablo en el orden del espíritu. El espíritu puede en el ser humano permanentemente volver a ser nuevo. El reloj de la vida no se retrocede, pero el interior del hombre puede renovarse y hacerse como nuevo. pero esto no es obra de un esfuerzo personal nuestro sino que es un don del espíritu ¿y en qué consiste? Por eso Jesús enseguida pasa al tema del espíritu y le dice no te extrañes que te haya dicho que tienes que renacer de lo alto. el viento sopla donde quiere que es renacer de lo alto el viento sopla donde quiere tú oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va y así es el espíritu lo que tenés que tener es la libertad de dejar guiar tu vida por el soplo del espíritu. es ese el camino que nos indica Jesús. Por eso le pedimos al Señor aquí al lado del sirio pascual el sirio siempre nos recuerda el bautismo de cada uno de nosotros le pedimos que nos dé esa libertad de espíritu de saber guiar nuestra vida desde el soplo del espíritu.